Or, ahora lo quita Daniela del Venal Santa Mónica, de parte de sus sobrinos Lugas. Buenas, ya. Buenas, buenas a Dios. ¡De amor! ¡De amor! ¡De amor! ¡Tanto! ¡Prenda, huense, huense, huense! ¡Y ese lo sigo rico! ¡De amor! ¡Cuando te libras! ¡Oh, me vuelvo a loco por ti! No quisiera separarme de ti Ni en esta de tu cama No quisiera separarme de ti Ni en esta de tu cama Ojalá me digas adiós Y yo viviré a vivir Sin sentir, vivir, la razón Y besarte Y besarte con la de miel Sin sentir, vivir, la razón Y besarte con la de miel Son para yo Y su etiqueta dorada Para la de miel Su etiqueta dorada Con cariño brazada Nunca me digas adiós Manizol Para Manizol Para Manizol La magia del norte De Mordicoy No más podría Para Echalos Reyes Para Coquín al cielo Los Peineros 25 de la segunda Excelente Para Me Cocina Pokémon Y su pequeña Oja La pequeña Alexia ¿Cuál Pokémon? Paloma Padrina Paloma Chorrios Garí Velázquez Marín a Cintia Marín a Rosana Marín a Pukín Buena Gari Y ahora Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si no está bailando Ya va una suena Nunca me digas adiós Vamos Chorrios Bien Salvador Rezamos de pieza Michirri Vamos Chilayo Michirri Ya pégame en el fondo Allá No te preocupes Hazlo, hazlo ¿Cómo que ya? Cuando Cuando esté en mis brazos Me loco por ti No quisiera Cesar de ti Quien está Están en el mundo No quisiera Cesar de ti ¡Vien está ¡Nunca Más! Tú estás Alá Me digas Adiós Porque yo en realidad viví Si se tiene tu piel blanca suave Y besar tu labio de miel Si se tiene tu piel blanca suave Besar tu labio de miel Para Selene y Charon Reyes Buena Jan, Provercio Sacó su Navidad Ya va nao Ya va 240 soles Buenas India Buenas Tati Uno a la sexta No quisiera ser nada Me metí Ni un instante tú en cama No quisiera separarme de ti Ni un instante tú en cama Ahí Para Tati Para Tati Vamos ya Ese Tati Está abordado esa caja Jerry Jerry Que cumplanos ¡Sico rico! Feliz aniversario hermano ¡Aquí te vamos Bucisa! Y arriba la mano Arriba la mano Anza la mano Anza la mano Anza la mano si tú estás bailando Anza la mano si tú estás gozando Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura ¿Quién dice que los hombres nunca lloran? ¿Quién dice eso? Chico rico dice eso Yo he llorado Pichirri Pichirri dice He llorado bastante con dolores de la peticita y la basura mechorro He llorado bastante ¡Ruso! Para mi amigo el cirujano Te acuerdas cuando te dije no comas Sí, estamos grabando con las cámaras el Johnny Films Todos Todos han llorado Haz dieta te dije Menos Pichirri Que ves porco Hace mucho de eso Yo lloraba Se lloraba cuando Luis me quitó mi cerveza Chacal, que no lloraba Duca lloraba Chacal Se lloró cuando se le cayó un ladrillo en la cabeza Ay, abrazo Vamos al final Aquí es el gran Chico Rico Y los dos Vamos Somos una Vamos Los hombres Duca lloran Maripukis Es mentira Es mentira Somos la chica del sorrido Amadoni Buena Bellaco Somos Iván Pukis Somos cuatro gorros Oye, seis Sentía de decidir y ni los ojos no me voy a llorar Pero todo es mentira Muchas veces se lloraron Al morar de la oscuridad Te trajo una papera Recordando a toda mi amada Mis amigos me preguntaban No me gustan Año, por favor quiera Por什么 vibr början ¿Cuál, por favor quiera pero no me voy a llorar? opinión Hora, por qué En elps Aquí es el gran libro Chacal, por señora mujer Aquí es el gran libro Aquí es el gran libro Aquí es el gran libro Chacal, por alcohol Aquí es el gran libro No la puedo avivijar Es verdad ¿Dónde estará? ¿Dónde estará?